MÚSICA Siempre es un placer de parte de toda la producción de Radiopuerto TV y Caballos y más. Pues desplazarnos hasta puntos diferentes en todo el país para llevarles a ustedes un programa de primera calidad. Hoy nos vinimos para una zona muy rica en Costa Rica, Tilarán, para que ustedes conozcan parte de la intimidad de las caballerizas del señor Cayán Vargas. Entonces creo que va a ser un programa espectacular que usted no se lo puede perder. Muy buenas tardes familia, que nos ve sábado a sábado por Cabletica, Canal 815 Digital y la forma diferente de hacer radio en Costa Rica como es Radiopuerto TV y ahora en nuestro nuevo canal de YouTube. Nos vinimos precisamente donde Cayán Vargas, Hacienda Casablanca, Atilarán, Guanacaste. Para que usted conozca la ganadería equina tal vez más grande de Costa Rica a nivel de paso costarricense. De ese caballo que nos enorgullece de ser ticos, donde ha ganado más de mil premios en Costa Rica. Muy buenas tardes, don Cayán. Buenas tardes, Aldo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy con Hacienda Casablanca, conmigo que soy el representante de Carlos Adrián Vargas. Que es conocido en todo, todo Costa Rica. Don Cayán. Decirles que en realidad yo he creído que esa pasión por el caballo costarricense de paso, yo sí lo traigo en la sangre muy radicado. Porque yo nunca tuve hermano, mi padre, nada, que fueran caballistas. Yo inicié la actividad de creador de caballo costarricense de paso, estando muy joven. No porque heredé un caballo, una yegua, nunca he tenido ninguna herencia de ningún tipo, pero en el momento que yo tuve la condición económica, lo primero que hice fue comprar un par de potrancas, estoy hablando allá por el año 1970. De ahí empecé, los primeros paredos fue con esas yeguas que no estaban registradas, pero sí puedo decirles que tengo registros de animales desde 1973. Sí, que se inicia la asociación de costarricense de paso. Sí, ya entré yo como socio de la asociación de creadores de caballo costarricense de paso. Eso estaba muy joven, en realidad desde que era un huila, yo siempre anduve detrás de las caballerizas que había en Tilarán, viendo si tenía una lección libre en el colegio, en lugar de irme a jugar con los compañeros, yo me iba a esa caballeriza a ver caballos. Eso fue una cosa así muy interesante, de que alguien pudiera iniciar un criadero sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de asesoramiento de nadie. Por supuesto que ya había tenido alguna experiencia desde muy pequeño en criar otras especies menores e incluso perros de cacería. Bueno, prueba de eso, que es el único que tiene un trofeo como campeón en cacería de perros, en aquellos tiempos que se daba eso. Sí, creo que está un trofeo ahí que fue en el año 1986, que de los pocos en este país que han ganado ese trofeo del mejor cazador en ese tiempo, había una competencia de ese tipo, la cual yo la gané y ahí tengo el trofeo. Con perros también producidos míos, de tres tipos de razas diferentes, hice un tipo de perro que fue extraordinario. Inclusive los hermanos siempre tuvieron y todavía ellos tienen perros y hay personas que están vivas, que fueron cazadores, compañeros, y yo sé que él les ha dicho, se retiró Callán de las cacerías. Para entrar más a los caballos. Terminaron los perros buenos aquí. Vea que interesante. Luego, inicio el asunto de los caballos, con ese par de potrancas que compré, después adquirí una yegua en Hacienda Quebrada Azul, que yo sabía que era de un caballo que venía de una ganadería de los peruanos de la Hacienda La Rentina, que la padríé con Janicio, el de un Ulises, y me dio una hembra, luego compadrino me dio a Gitano. Y esa hembra y ese Gitano son los fundadores prácticamente, genéticamente, del criadero que yo tengo. O sea, Gitano es el caballo que tiene, me ha dado el nivel del criadero donde está en este momento. De lo que ustedes vieron hoy, todos tienen Gitanos, y algunos tienen Gitanos y tienen la lira, y algunos de esos animales ya tienen Gitanos dos, tres veces. Sí, de lo que vamos a ir a ver hoy, vamos a ver ya una raza de caballo costarricense mejorada ya. Ya una raza con mejor conformación física, con mejor tamaño, porque sabemos las grandes y grandes premios que ha tenido, porque aquí atrás vemos, como decimos aquí, en este mapa que está aquí, de Costa Rica, son 17 veces las que ha participado, y de esas, en 15 ha ganado como mejor creador y expositor. Sí, es cierto, es cierto. Y también puedo contarle que cuando yo organicé el criadero, tenía 57 exposiciones entre nacionales, regionales y algunas centroamericanas, que todas las había ganado como mejor creador y mejor expositor. Eso es un record interesante, que posiblemente nadie lo sabe, pero sí ha ocurrido algo interesante. Ahí, ahora que usted dice que un caballo mejorado, eso me da a mí una satisfacción. Yo inicié el asunto de los caballos, ya le repito, en el año 1957, llegó a Tilarán un señor, Rodrigo Rojas, que luego fue conocido como marihuana, que vecino a la finca de mi papá compró ahí una finca y traía cinco machos y unas hembras donde estableció el criadero. Más antes, como en el año 55, 54, don Ulises Murillo adquirió a Janicio Junior. Pero vea qué interesante, voy a ir más atrás. En el año 52, tal vez, 53, a Tilarán llegaron peruanos como Faisán, que es uno de los caballos que me parece que aportó genética importante para la formación del caballo costarricense de paso. Y llegaron cuatro hijos de Faisán que quedaron repartidos entre diferentes personas, Victoriano Loaiza, Isidro González, don Raquel González, los López en la palma de Tilarán, y don Alcide Valerio, que tuvo el emperador que era hijo de Faisán y en ese tiempo se decía que era el caballo de más brazo de Costa Rica. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó Janicio, llegaron los caballos de los Rigos Rojas, había una genética en Tilarán que estaba regada por ahí con un porcentaje de peruanos muy interesante. Y yo digo que eso ayudó a que durante muchos años se hablara de que Tilarán era la cuna del caballo costarricense de paso en Guanacaste. Y yo pienso que no se falló mucho. Si revisamos los campeones nacionales a través de muchos años atrás, la mayoría de esos campeones nacionales tienen genética... Salida de Tilarán, salida propiamente de Tilarán. Sí, eso... Carlos, yo creo que hablar de caballos y hablar de genética y hablar de caballos en Costa Rica, de costarricense de paso, nos darían horas de horas conversando con ustedes de una historia grandísima de caballos. Un caballo que a usted le haya marcado la historia, su historia, propiamente. Un caballo que usted diga este me llenó o me ha llenado de satisfacciones. Sí, bueno, en realidad ha habido un grupo de animales que se han campeonizado y animales de muy buena calidad. Pero resulta que todos esos campeones que yo he logrado vienen de Gitano y La Lira, que eran hermanos. La yegua era tía y hermana Gitano. Entonces, el caballo que me llevó genéticamente a la calidad que ustedes podrían observar que yo tengo fue Gitano. Gitano. Gitano es un caballo reconocido nacional e internacionalmente. Bueno, yo creo que aquí, amigos televidentes, nos pueden dar horas en una hacienda, como lo es esta Casa Blanca de Don Cayán, donde podemos ver que son ya años de existencia y grandes logros. Yo creo que con esta pequeña pinceladita que dimos, porque hay mucha historia detrás de este gran señor de a caballo, vamos a ir a ver todos los caballos y algo muy pendiente, que nadie lo ha visto en estas caballerizas, ni en nadie lo ha visto por televisión. Así es que vamos a verlo. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Bueno amigos televidentes, seguimos con esta exposición de lujo que solamente caballos y más le lleva hasta la pantalla de sus hogares. Así es, desde aquí, desde Tilarán, donde Don Callán Vargas, CAV Cayalá, CAV Pasajera, la madre, el padre, CPE Turcán, la madre, una retinta de cuatro años y bueno, y siempre quien la monta es de Rodolfo Viales y el propietario, ¿quién más? El propio dueño de Hacienda Casa Blanca, Don Callán. Sí, bueno, aquí están viendo ustedes una posanca también, que es muy nueva, está en proceso de doma, pero vean ustedes la estructura que tiene esta yegua, una yegua con muy buena estructura, una muñeca, una muñeca, de muy buen tamaño, pero siempre conservando las características del verdadero costarricense de paso, porque esta es una yegua que es como me dijo, un amigo que la vio, este es un costarricense de paso mejorado, buen tamaño, siempre conservando la limpieza de la garganta, cuellos livianos, con buena expresión, buenas elevaciones, y desplazándose, acompañando muy bien entre anteriores y posteriores, estas yeguas todas tienen gitano, que es el caballo bueno, fundador, casi del criadero, y que todo lo que ustedes van a ver hoy tienen a gitano dos y hasta tres veces. O sea, esa fue como decir el chineado de la casa, el emblema de Hacienda Casa Blanca, don Cayán. Sí, en realidad yo pienso que si no hubiera existido gitano, el criadero no tuviera el nivel de calidad que yo creo que tiene. Ojalá que no esté equivocado y ustedes vean algo diferente a lo que yo estoy diciendo. Pero sí, he mejorado varias cosas, se han corregido a pesar de que en el caso mío yo he tratado de no apartarme mucho de la genética del peruano, que el peruano también tenía sus defectos, pero se le han corregido en el criadero como ranillas, ancas que tenían deficiencias, pero estos animales tienen el movimiento, el brigo, la silla, esa vivacidad que tiene el cabello. La viveza de que en realidad eso lo aportaron los peruanos en el costarricense de paso. Esas cualidades no se las podemos dar a ningún otro tipo de caballo. Es el peruano el que nos aportó, por supuesto que también el andaluz en una proporción muy baja, que yo he tratado de tenerla en una proporción muy baja, me ayudó a lograr esos tamaños, esos aplomos, esas ancas que ustedes están viendo en esta yegua que se llama Cayalá y que todavía tiene la oportunidad incluso de formarse más. El caballo costarricense de paso para terminar de formarse es hasta los 6, 7 años. Bueno, sigamos viendo más ejemplares de primera calidad directamente de esta zona en Costa Rica, Tilarán de Guanacaste, que para mí, usted lo sabe, es una tierra que le guardo mucho amor. Y así es, gracias a Ganadera Santa Lucía de Jorge Murillo. Bueno, amigos, seguidores de este programa Hablemos de Caballos y Más, seguimos con otro ejemplar de primera calidad directamente de nuestro amigo Cayán Vargas. Así es, estamos dando una pasarela como decía mi amigo Kander, una exhibición de caballo costarricense de paso de primer nivel con CAV Juliaca CPE Turcán que es el padre, la madre CAV Ponderosa de Gitano color Mela, Mela 6 años, bueno, Rodolfo Vial es el que lo monta y bueno, y su propietario es un Cayán Cayán. Como dicen, vamos subiendo de nivel, yo creo. Bueno, ojalá que ustedes lo vean así y no solo ustedes, los que vamos a tener este, viendo el programa que lo vean así. Esta es una yegua muy bien balanceada, de menos tamaño, pero ustedes ven que es una yegua que tiene buen pecho, un anca muy bonita, con muy buen costillar, que eso es lo que debe tener la hembra y con una cabeza y un cuello muy bien logrado, muy femenina. Esta es una yegua muy femenina, con también buenos andares, ven que yegua como mete de bien las anteriores y también con bonitas elevaciones. Esta potranca es hija de Ponderosa, que era hija de gitano, o sea, ella todavía es nieta de gitano. Es una yegua que me parece que es un excelente vientre para el futuro del criadero. Un buen pie de cría. Porque la genética que ella tiene es muy confiable. En realidad, en eso sí, lo que van a ver, incluso lo que yo tengo suelto en potrero, yo garantizo que son animales con muy buena genética. No voy a decir que trabajándolos todos van a ser iguales, pero que sí de eso me he cuidado yo de no introducir en el criadero ninguna sangre indeseable, como si desgraciadamente lo han permitido otros criaderos. Sos transparente en lo que haces. Para que si alguien tiene algún animal tuyo, tenga algo, lo que le ofreciste es eso lo que le vas a dar. En realidad, usted se me está adelantando, porque yo quisiera venderle incluso a extranjeros, cuando se le ha vendido animales, son animales de buena calidad y que yo sé que son personas que están muy satisfechas con lo que se han llevado del criadero. No, no, y hablábamos anteriormente fuera de cámara, don Adrián, que yeguas ahorita que están con crías han sido campeonas joven y han sido campeonas dentro de un ámbito nacional, o sea, no está utilizando como pie de cría yeguas que no tienen ya algo registrado en sí. Bueno, Aldo, por dicho que usted tocó ese tema, ustedes pueden ver aquí al frente, ahí está la ocarina que es una yegua nueva que está parida y que ha sido campeona joven, gran campeona nacional dos veces, por ahí tenemos la última campeona joven nacional que yo logré también está parida, hay personas que llegan y me preguntan, bueno, ¿dónde está ocarina? ¿dónde está la champa? ¿dónde está todas esas yeguas que han sido campeona? Mensajera, Shakira, Margarita, Serenata, están en postrero, pero ¿cómo que están en postrero? Sí, señores, esas son yeguas que están reforzando el acto del criadero de Casablanca, si un criadero quiere coger y mejorar, debe tratar de dejarse lo mejor. Bueno, yo creo que, Kendal, con esta explicación y con esto que hoy estamos viendo y que nuestros amigos televidentes están viendo, vamos a continuar viendo más caballos desde aquí. En Hablemos de Caballos y Más por Radio Puerto les presentamos el personaje de la semana por una cortesía de Electro Systems. Bueno, amigos televidentes, nos encontramos en este punto lindísimo desde la zona de Tilarán con un personaje de la semana que yo en lo personal para mí es un agrado poder compartir estos breves minutos con Callan Vargas. Callan, bienvenidos a Caballos y Más. Mucho gusto. Qué gusto verte, de verdad que sí. Toda la tradición en Costa Rica, vos, todo lo que son caballos. Bueno, en realidad sí hay bastantes anécdotas de la vida mía, desde pequeño ha sido con actividades muy diversificadas y siempre involucrado desde un chiquillo en cría de animales, gallos, perros, ganado, caballos, pero la pasión mía verdaderamente han sido los caballos y es la actividad que más satisfacciones me ha dado. Desde muy chiquillo, hablando de 10 años, 11 años, yo salí de la escuela si había, me había tocado ese día que ir a repartir la leche de al caballo amarrado donde un amigo y me iba a una de las caballerizas a ver cómo podía ver los caballos que habían en esa caballeriza y así me fui. ¿Comenzaste ya con ese quisquilleo por los caballos? Sí, esa yo digo que es una cuestión que sí lo traigo yo verdaderamente de natural porque la familia de nosotros es grande ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? 11 hermanos 11 hermanos 11 hermanos pero esa pasión por crear animales yo creo que solo yo yo nunca heredé un caballo nunca heredé hasta la fecha nada siempre ha sido con mucho esfuerzo mucha perseverancia que he logrado salir adelante salir adelante en la actividad mía propiamente la ganadería y con los caballos Carlitos algo muy importante tu familia como tal tu papá tu mamá en esos tiempos cuando había que criar 11 chiquillos era duro ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? para que la gente conozca un poco de tu niñez bueno nos criamos en una finca donde pequeños nos tocó que hacer trabajos de campo trabajos de hombres de todo tipo durísimos de todo tipo a mí nadie tiene que explicarme cómo se agarra un bachete para ir a una hacha una pala cómo zanjear para sembrar caña cómo hacer un almácigo de café cómo plantarlo cómo vale mantenimiento después si venían las podas de café en desbandolar todo el proceso del café todo el proceso de la caña lo aprendimos desde que éramos chiquillos en la finca porque las dos cosas se producían en ese tiempo hasta frijoles sembrabas ve que interesante ahora que dices contanos un poco yo le voy a contar que para poder mantener la cría de gallos porque fuiste gallero porque fui gallero desde que tenía siete años hasta que me convertí en el boticario del pueblo que tuve que dejar los gallos porque las circunstancias me obligaban pero siempre involucrado en cría entonces para poder mantener los gallos yo tenía que sembrar maíz aún de esa edad de ocho o diez años sembrar maíz hacía frijolares como yo podía tenía una hortaliza de todos los productos de una hortaliza que la familia no la consumía toda entonces para mantener los gallos yo vendía hortaliza rábano culantro cuando el rollito de culantro y rábano valía 15 céntimos que en este momento posiblemente muchos de los oyentes no saben cuántos son 15 céntimos y sin embargo por ejemplo los frijoles el quintal de frijoles yo sembraba frijoles y si la familia ocupaba frijoles yo los aportaba pero si si me sobraba algo de ese producto los vendía cuando el quintal de frijoles valía 300 colones carlitos has hecho de todo en la vida hoy por hoy uno de los mejores expositores del caballo costarricense de paso y gracias por permitirnos que la gente conociera esos pequeños detalles que ahora van a conocer más de tu vida en este el personaje de la semana te agradezco mucho el espacio y vamos a seguir para que la gente conozca más de vos vamos a seguir seguimos con más este fue el personaje de la semana aquí en tu programa hablemos de caballos y más por una cortesía de ElectroSystems bueno amigos televidentes con esta gran calidad de programa hoy directamente desde Tilarán con nuestro amigo Callan Vargas seguimos con este hermosísimo ejemplar así es gracias a ganadería Santa Lucía presentamos a CAV Kikocha de CPR Turcán que es el padre CAV bandolera la madre color melea 39 meses pero como dijimos mejorando y mejorando cada paso que damos don Callan bueno si ustedes lo ven así en realidad si tiene razón en algunos aspectos es una yegua con con una expresión una yegua muy femenina con una expresión y mostrando en todo momento que ella esté caminando mucha energía que eso es lo que lo que nos gusta a los que somos apasionados al costarricense de paso que es un tipo de caballo único en el mundo que deberíamos de sentirnos orgullosos que tenemos una raza propia en Costa Rica por supuesto por eso que a mí me duele cuando yo me doy cuenta de creadores que han metido American que han metido Honey que han metido para lograr dicen ellos un caballo con más tamaño para vender ustedes están viendo el tamaño que yo he logrado sin necesidad de meter sangres indeseables una yegua con mucha energía con mucho movimiento Carlitos que un bien balanceado que ojo el de esa yegua que ojo más vivas y lástima que que en realidad es poco tiempo pero esa yegua entre más la dejemos caminar aquí más se empareja mejor se verían verán porque son animales con mucha energía aún más cualquiera de estas yeguas que han visto y las que van a ver si el montador la recorta mucho de natural se meten a trotar si ya se porque la genética que yo tengo de gitano que la he conservado y algunos animales repito la tienen dos y más veces son animales con mucho grío con mucha energía y si alguien quiere hacer trotadores precisamente es el tipo de animal que les ayuda a hacer trotadores animales que tengan grío que tengan ganas de caminar un trotador yo me doy cuenta que en otras partes los meten en una manga y por allá una varilla yo eso no lo permitiría nunca en mi criadero en mi caballeriza hemos visto animales trotando de los que yo saco porque ellos lo tienen de naturaleza vienen y ese es el tipo de caballo que deberíamos de hacer trotadores el que tenga esa condición natural sin maltrato yo creo que aquí está el premio a muchos años de esfuerzo aquí está el premio Carlitos al sacrificio a la dedicación y al amor por lo que es el arte quino en Costa Rica y aparte de eso esa gran afinidad con el caballo costarricense de paso que ha llevado desde este picadero a muchos puntos de Costa Rica ejemplares de primera calidad donde han pasado por tus manos que satisfacción más grande y no solo Costa Rica fuera de este país también ahora que usted se me adelanta le cuento hay un hijo gitano exactamente la última cría gitano en California que se llama Antártico y que tiene varios años de estar ganando la competencia de frotadores mondegis bueno yo creo que con este hermoso ejemplar sigamos viendo más caballos directamente desde Callan Vargas casi nada papá bueno amigos televidentes en compañía de este gran personaje del arte hípico en Costa Rica don Callan Vargas pues tenemos el placer de presentarles esta hermosísima potranca mi amigo Aldo darnos las descripciones para que sea su propio propietario el que nos hable de esta belleza si bueno esta se llama CAV pretenciosa de Turcán bueno Carlos Adrián yo quiero que usted la presente porque esta es una preciosa pero preciosa y como dijimos subiendo de nivel una preciosa de Rosilla que usted nos diga las características de 5 años padre y madre si es hija de Turcán con la mañanera no me le entiendo en la genealogía más porque le quito tiempo pero esta yegua bueno ustedes están viendo es una yegua nueva también con una conformación con un color con un tipo muy muy de la raza o sea es una yegua que le sobra costarrizante de paso en realidad este con buenos andares buenas elevaciones con mucha energía buena silla y yo no sé si si ustedes también han notado pero tal vez en años anteriores ustedes no no habían visto el producto del criadero mío pero yo he tratado de mejorar también en el criadero lo que es la capa del caballo costarrizante de paso hoy lo que hemos visto aquí han visto ustedes yeguas retintas meladas que eso si es corriente en el criadero esta esta yegua rosilla y tengo este mucho animal con capas oscuras que he logrado eso pero si ustedes ven una yegua con muy buena capacidad buen barril estas yeguas yo puedo decirles a ustedes no me han preguntado que ustedes ven la condición que están cárnica pero son animales que más bien dependiendo la época tenemos que quitarles alimento porque tienen muy buena medra entonces más bien se nos pasan morfológicamente para mí es una muñecada viéndola desde sus cuartos hasta sus orejas una yegua bueno con todo con un empuje increíble don carlos es como lo decías anteriormente es más que un paso costarricense si por eso es que yo me he animado a decir que es un costarricente de paso mejorado podemos sentirnos y siendo siempre sin abandonar lo que debe ser el verdadero costarricente y yo creo don carlos que debemos sentirnos orgullosos de tener una raza tan reconocida mundialmente y ya como usted está diciendo en este momento ya mejorada donde usted ha ido sacando algo como dicen de primer nivel estamos viendo tamaño inconformación así una morfología excelente ustedes lo están viendo y no solo en esta yegua las anteriores a pesar de que son yeguas nuevas de apenas tres años y alguna que ni siquiera tiene los tres años que le falta mucho para terminar de formarse y ya se le ve la condición que son hembras con mucho futuro como vientres por la capacidad que ellas muestran y con ese menos a más empezamos de cero a diez y vemos como la mecánica de la yegua va mejorando y si nos quedáramos aquí tuviéramos el chance de quedarnos 15-20 minutos vemos totalmente otra cosa yo creo Carlitos que con esta hermosa ejemplar vamos a seguir deleitando a la gente en este subprograma Hablemos de Caballos y Más directamente desde esta hermosa instalación que tiene usted aquí en Tilarán ¿quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más bueno continuamos aquí desde Tilarán donde una de las caballerizas más fuertes a mi criterio o lo mejor que ha existido en 50 años de existir de Don Cayán Vargas con esta CAV Mensajera de Turcán Turcán de Turcán el padre CAV Callejera de Airoso color azulejo una yegua de apenas Don Carlos Adrián y que nos la monta Don Rolfo Viales que es el jinete oficial de aquí Don Cayán ahora una yegua de 39 meses con una constectura una conformación física impresionante si Aldo bueno yo ojalá que no se me vaya la mano como dicen con lo que uno habla pero esta es de las yeguas más completas que yo he producido creo a través de tanto tiempo yo he producido un grupo de yegua de mucha calidad pero creo que ella es una de las mejores que yo he producido en tanto tiempo a pesar de la edad que tiene si que son tres años tres meses son tres años y tres meses una yegua con una conformación excelente un desplazamiento extraordinario con unos posteriores y unos anteriores deseables es el tipo de animal que uno deseara poder repetir ojalá todos los años pero voy a decirle algo yo he hecho un recuento a nivel nacional de de las yeguas buenas que hemos visto en en ferias de diferentes criadores y yeguas a mi entender ojalá que no me equivoque de esta calidad nace una cada ocho o diez años este tipo de yegua no nace como decimos de la noche a la mañana no no ya les repito que en algún momento si Dios quiere que siga con salud la yegua y yo también para poderla ver en el ring y ver si los jueces van a coincidir con lo que usted está diciendo con lo que a mi me parece pero es una yegua que lo tiene todo tiene un cuello precioso tiene energía avanza bien esos posteriores son de los posteriores que cuesta ver en el costarricense de paso es una yegua incluso genéticamente muy bien lograda muy confiable para para en el futuro verla y usarla como vientre creo que lo que hemos visto hoy aquí por lo menos a mi es una de las yeguas que más lo llena lo llena de orgullo de satisfacción de tener algo así porque estamos viendo exactamente lo que decimos son tres años tres meses y la estatura que ya tiene no vean algo diferente a lo que yo dije porque porque sería todos tenemos derecho a opinar yo creo que no aquí hay algo que no se puede dejar y yo creo que nuestros amigos televidentes que nos están viendo hoy precisamente en este subprograma hablemos de caballos y más por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio que nos esforzamos tanto nosotros los presentadores como detrás de nosotros el gran equipo humano para traerle algo de esta calidad porque esto es calidad esto no es como dice usted de la noche a la mañana que sale este proceso si incluso yo le he dicho al montador si vienen si vienen compradores del extranjero a ver animales de aquí esa yegua no me la saqué hay algo que no se vende y no tiene precio en su caballeriza hay algo que no se vende y yo creo que eso eso es parte de mantener aquí en esta hacienda Casa Blanca y aquí donde usted no que haya es eso que usted quiere mantener esa línea del caballo costarricense de paso que para muchos y es un gran orgullo tenerlo no es un orgullo es un orgullo mío y ojalá que así lo veamos los creadores de costarricense es un orgullo para Costa Rica poder mostrar un costarricense de paso de esta calidad es un orgullo para Costa Rica el caballo nuestro es único es único en el mundo si por eso está buscado ya cuando uno ve animales de esta calidad dice uno bueno este dale gracias a Dios que nació en el criadero mío y que me ha dado la capacidad la suerte la visión para poder producir lo que ustedes han visto en este criadero y yo creo que después de ver esta preciosa vamos a continuar desde este precioso lugar desde este criadero de Hacienda Casablanca a ver mucho más uno de los ejemplares más emblemáticos de esta ganadería aquí en Costa Rica para que usted lo disfrute directamente desde el sillón de su casa Aldo hablanos de este caballo que ha sido reconocido a nivel nacional por años así es y hoy en Hablemos de Caballos y Más y desde la Hacienda Casablanca de Don Callan Vargas vamos a presentarles gracias a Electro System C.A.V. Glacial C.A.V. Glacial Padre Airoso C.A.V. Ponderosa un color blanco y un caballo que ha sido emblemático porque vamos tenemos el gusto hoy de presentarles en este su programa para que usted lo vea un caballo de 19 años con estas condiciones físicas y estos andares Don Callan es un gusto presentar un caballo de estos Sí, Aldo en realidad es un caballo muy interesante ¿verdad? no sólo por los andares que a él se le ven sino por lo que él transmite a pesar de que yo he podido sacar pocas crías de él por la consanguinidad que tengo en el criadero él está esperando ya está cerca de 20 años pero yo digo que sí va a haber tiempo está esperando algunas hijas de Turcán como las que vieron ahora para usarlo a él es un caballo que da mucho grido corrige los cuellos sobre todo en el caso de los yeguas mías no tienen problema de cuellos pero yeguas de otros criaderos lo buscan porque es un caballo que corrige los cuellos en una forma muy muy bien ya es un caballo bueno usted lo dijo cerca de 20 años en las condiciones que está la madre es hija de gitano entonces él el nieto está muy cerca de gitano que yo sigo tratando de mantener la sangre de gitano lo más cerca posible porque el gitano marcó la diferencia yo creo que no sólo en el criadero mío sino a nivel nacional hay mucha genética de gitano y que incluso los extranjeros aquí me llaman para preguntar si yo tengo hijas de gitano a la venta quiere decir que el caballo se dio a conocer nacional e internacionalmente él es el padre de la bocarina la bordadora que ya le digo a pesar de que de que son muy pocas las crías que he podido sacarle más bien puedo decirles que en pocos días este caballo va a estar en Cartago porque tengo interés de congelar el semen y hay algunas personas en la meseta central que quieren padriarlo y lógicamente les quedaría más más fácil estaría en la caballeriza de Manuel Salas en Cartago y este para que la gente sepa lo menciono que el caballo va a estar ahí y y que él genéticamente yo lo recomiendo porque es un caballo que domina mucho el tipo los andales el brío y y da muy bonito tipo muy bonita conformación un caballo muy saludable a pesar de su edad eso indica que ha habido pues ese chineo por años por ser un caballo emblemático en tu ganadería y si lo vemos con la edad que tiene en su morfología un muñeco es un señorón de esos guapos diría yo ¿verdad? sí él parece un potro exactamente y ya está cerca de 20 años y eso es interesante que que el caballo costarricense de paso sea longevo o sea este que estamos bueno yo creo y también hay otra cosa que hay que decir es el caballo como decimos de la descendencia cuando salió el cisne el caballo color blanco sí claro y yo creo que mi amigo Kendall con este sabor con esta delicia de caballo pues vamos a ver más caballos de aquí desde la ganadería sí vamos a ver otro montado ok bueno amigos televidentes seguimos con esta hermosísima pasarela directamente desde Tilarán donde uno de los mejores expositores del caballo costarricense de paso en Costa Rica don Aldo así es y en un picadero ecológico que tiene nuestro amigo Cayán Vargas con un caballo CAV retorno de gitano padre CAV gitano que es el padre de él Shakira CAV Shakira la madre un color salpicado de 8 años un caballo que vino a ser emblemático uno de los mejores padrotes que ha tenido esta ganadería que simbolizó muchísimo don Carlos que más que gitano y vuelve como decimos gitano si bueno así rápidamente una anécdota pero es es verdadera y es este muy válida la Shakira es una yegua que reconocí a nivel nacional porque también fue campeona joven fue campeona ya montada una yegua con muchos andares gitano ya estaba viejo la Shakira era sobrina de gitano pero yo dije si logro preñar la Shakira de gitano y me tiene un macho ese caballo nunca va a estar a la venta y se va a llamar retorno de gitano o sea gitano vuelve es un caballo con una genética muy confiable no tengo más hijos de él precisamente por el problema genético que está muy encerrado con las yeguas y él está esperando igual las hijas de de sandal las hijas de turcán para poderlo parear esta es una forma más amplia sin embargo ya en en otros lugares se están montando un par de postros hijos de él que se ven bastante bien van a ver una postranca entre unos minutos ojalá que es hija de él que a mí me gusta mucho es un caballo muy con muy buen tamaño muy buena estructura y con muy buenos andares incluso este caballo fue gran campeón en Liberia en la feria y estando muy joven fue campeón nacional en proceso de Doma y reserva de gran campeón nacional verdaderamente que es un caballo si ustedes lo ven la estructura del tamaño es un costarricense de paso mejorado por estructura por tamaño y yo me venimos a decir que por genética es un caballo muy confiable de de la genética que yo he manejado él reúne ahí está encerrado y va clasal toda la genética buena de del criadero de Hacienda Catablanca yo lo particular Carlitos quiero felicitarte que hermoso ejemplar que que forma de poder es es muy interesante la forma de cómo sacar la genética de este caballo para hoy por hoy tener ese hermoso ejemplar que la gente en Costa Rica bueno muchos lo conocen pero los que no lo conocen se puedan deleitar de ese caballo que su morfología como tal tanto pecho orejas atentas a las órdenes del mortador esos cuartos bien definidos ese en sí todo el caballo es una muñeca ah no es una conformación extraordinaria y una cabeza y una cabeza de las que cuesta ver en un semental una cabeza corta con amplitud amplitud y los ojos y vea que interesante gitano era de ese color la mancha que este caballo tiene en el ojo izquierdo gitano la tenía en la pega de la paleta también hasta eso heredó tiene un ojo que es medio medio zarco que también gitano lo tenía o sea él para mí en conformación en tipo es un gitano mejorado porque tiene mucho mejor estructura es más corto inclusive que el mismo gitano bueno amigos televidentes después de compartir casi una hora con este caballero de los caballos en Costa Rica don Callan Vargas vamos llegando al final de nuestro programa donde pudimos ver ejemplares de primera calidad que no han sido sacados ni siquiera a las ferias en Costa Rica y pudimos disfrutar de toda esta ecología este lugar tan lindo que tiene don Carlos por acá y las miles atenciones que le dio a toda la producción de Hablemos de Caballos y Más Carlos muchas gracias por tenernos en su intimidad de su hogar en la intimidad de su caballeriza y nos vamos contentísimos bueno en realidad es recíproca las gracias yo lo doy las gracias a Hablemos de Caballos y Más también muchas gracias por habernos visitado espero que que se hayan llenado este lo lo que ustedes esperaban de mi persona y de los caballos que vieron y muchas gracias y a Rodolfo Rodolfo Andrés que son parte del equipo de trabajo mío aquí también agradecerles la ayuda que que nos han aportado hoy y que ojalá esto en algún momento se repita que hablemos de caballos y Más queden convidados de volver a visitarme cuando lo crean pertinente aquí estamos en el mismo lugar ya saben dónde encontrarme y dónde ve los caballos que yo tengo si en algún momento les parece que que le senté desde algún otro tipo de programa verdaderamente les repito muchas gracias por haberlos tenido ustedes aquí y haber compartido todo este rato tan agradable que eso mientras estemos hablando y viendo caballos en el caso mío eso que yo tengo una pasión por los caballos muy grandes eso a mí no me aburre a mí no me cansa bueno yo creo que parte de Hacienda Casablanca de parte de Hablemos de Caballos y más Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio en Costa Rica nos vemos el próximo sábado 5 de la tarde en este su programa Hablemos de Caballos y Más los esperamos de Caballos de Caballos y Más y Más CC por Antarctica Films Argentina